Música Hola niños y bienvenidos a otro episodio de Metroid 2 Return of Samus Habíamos quedado en desmantelar más planes del gobierno para dominarnos a todos No, en serio, haber descubierto un pasaje secreto y haber aniquilado como 5 Metroids más o menos Si, 5 si no me equivoco, pero ya, bueno, ya, a quien importa Si lo que me falta es que son, me faltan 13 Así que vamos a exterminarlos a todos Gotta kill them all Pero que escándalo está pasando allá Que me pregunto, por qué hay tanto ruido Que esta wea es más callada Ya, así que vamos a seguir Ahora me pregunto, ¿dónde cresta estoy? Espero no equivocarme Me equivoqué Y por aquí parece que no es Fuck yeah O fuck no Puta la wea Ya, ahí está Ya Ven para acá, te quiero matar Puta la wea Ya Si, las criaturas que se dejan matar por Samus Porque le digo Es como cuando le decía a un perro Ven para acá Y el perro no viene Es como Llegó la hora de tu papá Puta la wea Si, estoy hablando pura mierda Y... ¿A quién le importa? ¿A quién le importa? A nadie Ya Ojalá que sea por acá Porque si no Vamos a perder mucho tiempo Haciendo puras estupideces Ya Esa música me agrada por lo menos Quiero eso Fuck yeah Ah Llega, 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 llega Eh, eh No Por allí Por allí era, ¿cierto? Si, vengo eso preguntando como mil veces Durante todo este lesplay Pero no me interesa Espero Estar en lo correcto Toma Puta, que amo esta música Puta Puta Que Amo esa música Como que te anima Y por aquí Había llegado Si, me equivoqué De camino Y veamos Que hay por abajo Oh, mira Que soy seco Le achuntea Al bicho Junto en la trompa Ey No sé por qué canto así Ey Ey Pero ¿Qué te he hecho yo? ¿Acaso yo Te he disparado con un láser Magnífico Y rayos de colores? No Bueno, ahora sí Y si te hubiera disparado Hubieras muerto Yeah, yeah, yeah Yeah Toma Puta la hue Bien Misiles Misil Lo culiado Ya Si, por aquí no había llegado Y si, las criaturas se están poniendo más letales Y ahora te tiran bombas Escupen bombas Estás cagando Puta Ya Eso me recuperó la vida Si, cagan bombas Estás wea Tienes que tener Cuidadito Cuidadito Misiles Si, ya los tengo al máximo Pero ¿A quién le importa? Ey Ya, bien No me hizo nada Maldito basterdo Oh Barreras enteras Pixeleadas Ya, estas ¿Cómo se destruyen? Ya Misiles Misiles Hola, wea Acá Ya Seguimos para acá Creo que por aquí era No estoy muy seguro Probamos Ya Esta parte no me parece conocida Bueno, esta parte la he visto mil veces Pero ya Hay como mil en este juego Maldito idiota Ya Salta Vida Puta Que no me falle Los controles Sanguchito Que no me falle Los controles Sanguchito Que no me falle Los controles Ya Saltamos Constitución Si, bueno No puedo decir Losería Bueno Ya ¿No hay? Ya se me pasó una Ya se me pasó ¡Eh! Metro Toma Esto va a ser fácil Ah Toma 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 Ya Me voló Harta energía Pero No me interesa Si Me voló 25 25 misiles Uy Casi me pega eso Ven pa'ca Ven pa'ca Venga pa'ca Venga pa'ca Que le quiero disparar con el láser Le quiero meter el láser en el hoyo ¿Y? Le quiero meter el láser en el hoyo Ya Ahí estamos Ahí estamos Ya Y estas cosas se desintegran Súper fácil Cómodo Y práctico Yay Ta 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 No sé por qué Pero me parece que Hay un ítem aquí Ya Vamos a ocupar La spider ball Que es La spider ball Chururururú Ya Entonces esto Aquí estamos Voy a guardar Por si acaso Muy bien Nananananana Ya Y aquí Esta parte No me gusta para nada Vamos a subir 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 No Fuck you Ok Ahí Yay Puta Me caí Ah Me caí de nuevo Samus Que se anda tropezando Con todas las cosas Samus No sabe controlar Su traje todavía Debería sentirte Argonzada Por eso Samus Es que no me tienen paciencia Ya bueno No ya Si estoy hablando Puras estupideces Vamos a ver Si es que Parece que Aquí no hay forma De llevar para abajo O si la hay Lo veremos pronto No sé Pero Siempre hay Como esos pasajes Ocultos Que Uno se hace Spider-ball Y como que De repente Fua No se chocan ¿No es? ¿Qué les dije? Ah Ya Wall jump No más ¿Qué wall jump Me va? Ah Vamos a ver Si hay algo Por acá Vejito pascuero Acuérdate de mi Orejas de burro Te van a poner Nager Pue Oh perfecto El icebeam De nuevo Eso significa Un retroceso Puta la wea Yo quería algo Mejor Viejito pascuero No me quiere Ya Vamos a ver Si Por acá Hay Algunos Íteme escondido Ojalá que si Pero parece que no Si El destino No nos quiere Ok Vamos a ver Si Vamos a probar Suerte Por acá Tenemos mala suerte Lamentablemente Tenemos mala suerte Y vamos a tener que Volvernos con este rayo Todo cagón Para matar Las criaturas Todas cagón Por la chucha Mi vida Apesta No las puede congelar Que hijo de puta Es algo Vamos Estamos cayendo Ok Esto no me gusta mucho Aquí tenés que ser Dios en el Space Jump O si no Ah Concha tu madre Concha tu madre Esto no me gusta nada Un Metroid Z No A esta wea Hay que dispararle La guata O si no No De concha tu madre Desperdice misiles Y energía Por las puras Ya 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 sé Que eres muy choro Ya Pero nunca Te enfrentaste Un enemigo De verdad O si Ah Deja que te mate Y somos Todos felices Ya Ok Puta No le logro Echantar Ni un misil Wea Me va a matar Me va a matar Esta cagada Wea 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 No tengo La estrategia Para Maldito Metroid Z Wea Concha 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 de tu madre Wea Espero que no Me mate Esta cagada Porque si no Voy a Concha De tu madre Wea No No puedo De nuevo Voy a tener que recargar En alguna parte No sé donde Pero en alguna parte Wea El aporte Del día Concha De tu madre Wea Me enojé Más encima Cáscara Metró El culiá Los odio Si Más encima Acá No hay Nada Wea Ya Ok Relájate Virus Respira Hondo Relájate Mucho Mejor Ya Que para La Volar Hermano Eh Si Bueno Eso es lo que pasa Cuando te regaja Mucho Ya Ok Ahora Si No Por acá No La La Espero que por aquí Sea Pero por aquí No es Ya Subimos Subimos de nuevo Subimos de nuevo Subimos de nuevo Ya Ahora hay que hacer Space Jam infinitamente Hasta llegar a no sé Que parte Esta parte No la conozco Estoy jugando Este juego ciego Y no sé Que hacer Puta madre Y las caídas Duran media hora Bueno Ya 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 Voy Voy a dejar De quejarte Virus Casi me pega Esa cosa No Hay dos Cáscaras Metroid Y no sé Que hacer No sé Que hacer Y Ahí abajo Hay Cosas Unas Espinas Ya Bien Un avance Ya Es algo Un poquito Energía Para la cara Ya Vamos a subir Gracias No me diste nada Ah Puta No quiero perder Más Energía Me queda Un solo tanque Eso No es bueno Espero que haya Una recarga Energía Por acá Cerca Ya Ok Es algo Y seguimos Subiendo Ojalá Que lleguemos A alguna parte Porque si no Este video Va a ser Un desperdicio Ya Ya pero cuando La chunte Sam Gracias Yay Sube Sube Ay que Sonic no puede Hacer esto Jaja Samus es mejor Que Sonic Yay Ah Ahora si Ahora si Ahora si Ahora son estos Los que voy a echar De menos Concha Tu Madre Ya No me gusta Esa alarma Así Así que Oh recarga Quiero Energía Pero por donde Llego Ese es el problema Espero que sea Por aquí cerca Y parece que no es Por aquí cerca Vamos a encontrar La entrada Para la energía Que ese Metroid Z Maldito Me quito Si Metroid Z Me las vas a pagar Oh Bien Ya Excelente Justo cuando Necesitaba La recarga De energía Muy bien Y ahora Vamos a probar Suerte En otra parte Vamos a ver Si por aquí Se puede Llegar A algún lado O recarga Misiles Justo Lo que necesito Ya Ok Estamos todos Recargados Perfecto Para Volver A buscar La revancha Contra ese Maldito Metroid Z Me las vas a pagar Maldito Metroid Z Ya Calle Con el salto Con el Space Jump Ah Si Aquí Si no dominas El Space Jump Está cagado Mejor Anda a devolver El juego A la tienda Coloca un reclamo Y Y no se Bueno Anda A asesinar A Shigeru Miyamoto Si bueno Matar a Shigeru Miyamoto Nada que ver Miyamoto Aquí Pero Igual No 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 Asalta Asalta Ya Por ahí Si Si Ahí me está gustando Más Y aquí Tenemos que Congelar Esta cosa Que parece Que no se puede Congelar Por los lados Maldita sea Así que Vamos a tener Que seguir Para arriba ¿Cuánto más Tengo que subir? Ya Ahí si Tanque energía Quiero No No Por qué La vida Me odia We Ya Maldita sea Me las van a pagar Me las van a pagar Todos Así que La 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 Si Así Así Calmado Hecho pelota Rajado Calmado Ya Veamos Que hay aquí Ya Hay otra Cáscara Metroid No sabemos Quien se nos Avecina Un Metroid Z Este Si lo Mato Eso Si Requiere Veinte Cuetazos En la Guata Y no tengo La No tengo La estrategia Para el Metroid Z Lamentablemente Ojalá No me mate Porque sería Épicamente Épicamente Ridículo Que me mate Puta La wea Pero Te Si parece Que lo voy a tener Que traer Para Wean puede Atravesar Las paredes Que onda Puta La wea Más 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 Encima Estas Weas Vuelan Y no sé Cómo No Tiene Nada Las weas Aparece De acá Pero Por fin Wean Wean No ven Así que Por favor Lección del día Nunca Tengan un Metroid Z De mascota Son Muy Peligrosos Wean Ya Ok Y hasta aquí Vamos a dejar Este episodio Si Metroid Z Los Odio Ya Hasta aquí Voy a dejar Este episodio Desde No sé Donde Chucha Se despide Virus Adiós Y Adiós Ah